Andrés, ¿qué estamos viviendo ahora? Y en este momento estamos viviendo las vaquillonas paridas con un ternero al pie de tres meses aproximadamente, e hijos de dos toros de pichón, que es un toro que usábamos para bajos pesos al nacer, pero que nos ha dado lindos terneros, y repasadas con un toro de la cabaña que se llama Comodín, que es un disco de edición limitada, que lo utilizamos acá como repaso de inseminación artificial, nos ha dado muy buenas crías también. Las vaquillonas se duraron aproximadamente a los 20, 22 meses, y ahora deben estar en 30, 32 meses, con un ternero al pie, y la novedad es de vuelta, servidas de vuelta, que fue una idea que se le ocurrió a Clara en su momento en casa, me dice, bueno, y si las entornamos de vuelta, y bueno, están entornadas de vuelta. Donde se manda la capitán. ¿Te parece que va a dar resultado esta idea? Sí, a mí me parece que era una manera de darle más valor a la vaca, que por ahí se tienten con pensar que está preñada, y además que viene con un ternero. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué cantidad va a dar vaquillonas al remate? Son aproximadamente 25 vaquillonas paridas, y bueno, están servidas con el 3010, que es uno de los mejores torritos de la camada del año pasado, o sea, están repasándose en este momento con él. Después de una, directamente de ese servicio natural, es una categoría que no es fácil de preñar, todo el mundo lo sabe, así que directamente las entornamos, no las inseminamos. ¿Para qué ellos quieran seguir criando mujeres? Ni hablar, ni hablar, porque la verdad es que son los pedigres de acá, de toda la vida, que tienen, bueno, la gente los conoce, tienen muchos resultados en la zona de cría, así que pensamos que es una buenísima oportunidad para reponerse con este tipo de vientre, que tiene 10, 12 años por delante. Ahora, me llama la atención el muy buen estado postparto, que no es común ver vaquillonas en este estado. No, la verdad, la verdad es que están lindísimas, a nosotros también nos sorprende, pero es campo natural, no le hemos hecho nada, nada diferente, y así están. ¿Y ahora, Andrés, ¿qué vemos? El plantel adulto, que son las vacas de tercera, a infinitésima aparición, o sea, como esto es todo el plantel, lo que pasa, las imágenes que están viendo ahora, es todo, todo el plantel, hay vacas de 3, 4 años, con su segundo y tercer tornero al pie, hasta vacas de 12, 13, 14 años, se maneja todo junto, y me interesa muchísimo resaltar el manejo de este plantel, que es un plantel que desde hace más de 50 años, se maneja como si fuera un rodeo de cría normal. O sea, lo único que tomamos, todos los datos del PEDIR, obviamente, eso es sagrado para nosotros, pero ustedes ven que el campo es un campo natural de la zona, usamos los peores potreros para las vacas, no le damos nada en especial, no se suplementa absolutamente nada, el manejo es normal, y la vaca que no produce, la vaca que no cría, esa vaca no está más, así que, eso me parece que es algo interesante para resaltar, al momento de ofrecer este tipo de hacienda para la venta. ¿El grado de mansedumbre está en la vista? El grado de mansedumbre es tan impresionante que mi suegro Martín, yo siempre decía de la mansedumbre de este escribe fordé, y nosotros en alguna oportunidad se lo pueden decir los muchachos, hemos pelado algún toro con el cepo abierto, con la peladora, y se mosquean, la verdad que son muy mansos, muy mansos, demasiado a veces, hay que hacerlas pasar, pero es muy mansos la verdad que es una característica muy importante, muy bien dispuesta, como dicen los americanos, de disposición, van, la vaca se deja tratar, es muy bueno eso. ¿Y reproductivamente en qué estado está? Mira, estas vacas tienen servicio por inseminación artificial en en el mes de octubre, así que para el remate van a ir una gran cantidad de paridas, calculamos que muy poquitas van a no van a estar paridas. cada vaca va a ir con con su correspondiente tatuado ya tatuado e inscripto. El que haya nacido antes del 14 de septiembre va a ir tatuado e inscripto. Lo cual es un ya es una seguridad para el comprador de que está comprando dos piezas de pedir por cada vaca. Y bueno, el resto de los torneros lo que para después del remate va a quedar a criterio del nuevo criador si lo inscribe con su prefijo o si necesita algún creador nuevo o algo que necesite que nosotros se lo inscribamos por supuesto que se lo vamos a hacer. Y acá estamos viendo las vaquillonas del primer servicio que están completando en estos días su primer servicio que tienen alrededor de 22 23 meses en este momento se entorgaron a los 20 21 meses que van a cumplir los dos años entre agosto y octubre que y están servidas con un toro de la cabaña con el RP 30 20 que también era uno de los mejores toros nuevos que teníamos para elegir lo elegimos por su potencial facilidad de parto con lo cual esperamos que la parte de partos esté resuelta y la verdad que las vemos muy bien este que tan han se han puesto muy lindas en los últimos días y van a llegar al remate bárbaro cálculo que vamos a tener un lote de vacas que nos va a dar orgullo presentar atrás mío están los toros de venta este año son toros de alrededor de 20 a 22 meses que están pesando 600 kilos están criados a campo y son toros muy blandos muy fértiles muy usados en esta zona la punta de estos toros son para trabajar en cualquier plantel de pedir de la Argentina haciendo un muy buen trabajo genético y reproductivo también aprovechamos esta recorrida que está haciendo el garbacho Sainz Valiente viendo los reproductores del Oncopide y bueno evidentemente una liquidación que se viene para el próximo martes 15 de septiembre realmente importante ¿no? Sí una liquidación importante de una categoría de hacienda de la que ya es difícil encontrar la uniformidad de rodeo la calidad de rodeo el tiempo de selección la calidad de la selección la exigencia de la selección es muy lindo cuando uno ve pasar las generaciones y ve que todo sigue igual mejorándose es decir que por ahí hay algunas cosas que se corrigieron que por ahí hay algunas cosas que mejoraron y se mejoraron pero realmente cuando vos ves un rodeo que se liquida con la historia que tiene dentro de la ganadería argentina dentro de Jereford dentro de todo lo que significó el origen de la ganadería se llena de emoción teniendo la oportunidad de rematarlo y yo creo que no hay uno que no ama el Jereford que no tenga que estar ahí la verdad que uno mirando los toros mirando las vacas mirando los rodeos y dice bueno con cuál te quedas a qué elegís qué parte de la historia del Jereford te querés quedar y te parás y empezás a mirar y aquella y esta pero muy lindo conmuedor realmente hablar de la genética para ir a Ola sí hablar de una familia tradicional del Jereford tiene el sinónimo del Jereford es para ir a Ola y si uno tiene que salir del giro dentro de todo tenés un abanico de posibilidades pero lo más importante no porque acá hice la liquidación fue y con todo respeto hacia la sucesión lo testarudo de Martín yo emandanarse en lo que él creía y no moverse ni un ápice y los jóvenes tratando de acomodarla y llevarla de la mejor manera hacia lo que se venía pero él seguía diciendo esto es lo que quiero y bueno y se ve en el rodeo y es lo que se ve en el rodeo gracias gracias a ustedes un placer a a a a a CC por Antarctica Films Argentina